Por lo menos, mientras lo hago así, no me estoy cayendo. Cosa que no debería decir en voz alta. Famosas últimas palabras. A ver. Métete en mi barriga. No, todavía no. De esta forma parece funcionar. Al final de la noticia de rampaje es un poco... No tenían que haberlo hecho así, ni de coña. Porque estropean bastante la experiencia de juego. El juego mola bastante hasta que llegas a ese punto. Ese punto es ridículo. O sea, no sé en qué estaba pensando. A ver, creo que me falta una, pero no aceptas intereses, ¿no? Todavía no tengo suficientes. Vale, vale, vale. Sigue buscando. ¿Y por qué no lo buscas tú, hijo mío? Que no te veo que estés haciendo nada tampoco, ¿sabes? Si estuvieras muy ocupado con alguna cosa, lo entiendo. No he entrado a su casa. 10 a 1 a que tiene una en su puñetera casa. Va a estar en su casa. Voy a entrar por la ventana, solo por variar. Me gustaría muchísimo entrar. Algo se oye saltar. Oh, hola, gusano. Tendría ya los 10 gusanos. Y aún me he dejado uno. O sea, que hay más de 10 jugos. Más de 10. En tu propia casa. Es que lo sabía. No falla. ¿Ginjo? No, no, no. ¿Dónde? No, no puede haber otro. No, no, no. No es un ginjo. Es un... ¿Habéis visto un ginjo? ¿Dónde? Estoy ciego. Un momento. ¿Ha dicho que no tiene suficientes? Pero... Me falta una. ¿Habéis visto un ginjo aquí dentro? ¿Entonces sería el último ginjo? ¿Dónde está? ¿Lo habéis visto de verdad? ¿Os habéis parecido que por el sonido... Que por el sonido había... No, aquí no hay ginjos, eh. ¿Os habéis confundido de que con el sonido pensabais que había ginjo? Pero, ¿no? O lo habéis visto en otro sitio y yo no lo he visto. Pero más adelante, tal vez. Si no. Si se hubiera quedado por lo menos en la de... En los juegos de conducción. Si no hubieran metido un jefe a eso. Hubiera estado mejor. Vale, os habéis confundido. Mira, la zona del hielo desbloqueada. Vale. Juego de tronos... Si, este juego de tronos mola, pero... A ver. Tú. Da... Eh... Come gusanos. Tiraremos de uno en uno. Dos diez. No vaya a ser que esto... Se pudiera hacer más rápido. No, no hay ninguna otra forma de darle diez. Vamos a ver... Ay, yo veo... Yo veo quince personas nada más. Dice que hay veinte personas. No se me debe actualizar el chat. O algo así. No lo sé. O sea, el contador. Tiene un contador que debe pasar de mí. Pero bueno. Ya. Te has comido los diez. El... El crecimiento no funciona así exactamente. Pero... Gracias, oso. Pronto seré un... Gran pájaro. Debo... Debo... Debo morir. Debo caer redondo otra vez. Quiero... O sea... ¿No sería genial que eso fuera posible? Vamos a... Tengo ganas de dormir. Y dormirte sin más. Sería estupendo. Hostia, me tiene un gusano detrás. Sois... Sois todos unos vagos. Eso es ridículo. Aquí no trabaja ni el tato. Sois... Sois... Aún me falta una nuez. Tiene que estar arriba del todo. Del árbol. ¿Por qué no hay otra forma? Dios, odio esto. Luego le voy a tener que dar más gusanos al bicho. O sea, que sea mejor que no muera. Es lo primero. Uf. A ver. Un momento. Un momento. Rápido. Uf. Que al pelo. Y ahí hay una pluma dorada también que luego cogeré. O sea, si puedo. A ver. Aquí tiene que haber cosas. Darme cosas. Quiero cosas. 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 Tiene que haber una nuez. Por obligación tiene que haber una nuez. Y el cielo no se ha caído. Pero se caerá en invierno. Han dejado todo para el invierno. Lo único que han dejado para el otoño es lo de la... Uh. Hola. Es lo de la ardilla. El otoño es un poco triste. Por no poder no puedes ni transformarte. Hay una vida. Otra vez. No hay ninguna. Tiene que haber una nuez. Me falta una nuez todavía. A ver. Plataformeo. Gracias cámara. La vida esa me importa poco. Y aquí no está. No hay nuez. No hay nuez. Alerta roja. No nuez. Me falta una nuez, ¿verdad? Me falta una nuez, ¿verdad? Confírmame. Y al final... Voy a dar una vuelta. No estará detrás de alguna puñetera mierda de estas. Nada. Vale. Creo que no me salto nada. A ver aquí en el ángulo muerto del ojo. No veo ninguna. No se ha caído el techo, efectivamente. En invierno seguramente. Probablemente. A ver. Ahora mismo no estamos al LOL. Así que vamos a intentar centrarnos un poco en la cosa... De la que estamos. Como por ejemplo... No he leído lo que me ha dicho la... ¡Oh! Uf. No he leído lo que me ha dicho la... La ardilla. Aún le falta una nuez, ¿verdad? Ya sé dónde va a estar. Ya sé dónde va a estar. Tiene que estar aquí. Las abejas lo coleccionan todo. O aquí ya entré. Me da igual yo por si acaso. ¿Esa abeja tiene una nuez? ¿Abeja tenías...? No, no tiene nada. No hay nada. A ver. Disculpadme un momento. Aquí voy a tener que hacer un corte después. Voy a... Tengo que hacer una cosa importante. Ahora mismo vengo. Vale. Continuamos. No ha pasado absolutamente nada. Vamos a seguir. Ah, ¿por qué iba? Sigo sin recordarlo. Me ha dicho la abeja... La abeja... La... O sea, aún falta, ¿verdad? Una... ¿Me lo podéis confirmar? Que de verdad es que no me acuerdo. Por Dios. El... ¿La ardilla? ¿Le falta todavía una nuez por conseguir? Tiene que estar encima de la casa o en alguna parte. Nooo... Sí, tal vez... Uh, esto lo voy a coger ya que estoy... Vamos... Segundo intento. Vamos a intentarlo otra vez. Esta vez sin caernos. Sin caernos... Bien. ¿Dónde está? No te ha dicho... No me ha dicho ni hostias. O sea, que... ¿Le he dado seis? A lo mejor me da... A lo mejor me da el regalo... Es que no veo ninguna... Ninguna... ¿No es? O está muy bien escondida o... El nivel no parece que tenga muchos sitios para esconderla. Porque yo creo que no me ha dicho nada la ardilla. Es que no estuve atento justo en ese momento. Y ahora me arrepiento. ¡Ahí está la otra! ¡Sí me falta una! ¡Qué cabrona! Ese camino es nuevo y está escondido. O sea, cuando subes por aquí... No lo ves. Está jodidamente... Oculto. No... Vayamos con la fe. Gracias. Así mejor. ¡Tú! Pero por si acaso una... Una dentro. Otra en el agua. Dos. Tres, cuatro, cinco. Le he dado cinco nada más. Sí, no le había dado seis todavía. ¡Tómalas esta! No sabía que existía. ¡Yuu! Estas son todas las que necesito. ¡Toma la pieza! Muchas gracias. Te veré en primavera. O sea, que en invierno vas a hibernar. Me parece una opinión muy respetable. ¿Tengo que seguir subiendo? Sí, tengo que seguir subiendo. No he llegado a la parte más alta del mapa todavía. Me he caído tristemente. Y por cierto, ¿vida? ¿Cómo va la cosa de vida? Vamos a recuperarla. Me encanta que no se pierdan. Me encanta que no desespaunen las piezas de vida. Lo mejor del mundo. El pájaro sigue muerto. Dice que está vivo, pero está muerto. Se ha tenido que snucar. El cuello. A ver. Me picaba el ojo. Ya no. Bien. No caerme. Es una victoria moral. No, aquí sí que he entrado. Es que he venido ya tantas veces que ya... Sí, sí que entré. ¿Qué demonios? No, sí que entré. A ver. Vamos a descender poco a poco. No suicidarse. Que suicidarse es malo. Bien. Una pequeña victoria. Creo que puedo llegar. Bien. Vale. Pues tenemos que ir al invierno. Yo creo que no hay nada más que hacer aquí. Por cierto. ¿Cuántas tengo? Siete. Y ni una puñetera. Ni una... En invierno tiene que haber un jinjo que me va a dar una pieza. Ningún panal. Ni un puñetero panal. Es ridículo. El paz de vuelo. El paz de vuelo sigue escondido. Debajo del enemigo. O sea que no puedo... No puedo entrar. A ver. Invierno. Por cierto. Había una pluma de... ¡Ajá! Una pluma de invencibilidad ahí. Que necesito porque me he quedado sin. Aunque creo que... Con un poco de suerte... Se habrán muerto las puñeteras plantas esas. Asquerosas. Que antes eran muy pequeñas y esas son la hostia. O han crecido más. Lo cual no me gustaría. Vale, bien. Están muertas. Y me dan plumas de invencibilidad. Lo que quitan lo dan. Demasiada nieve. Ahora parece de repente con los elfos estos... Parece la aldea de Papá Noel. ¿La ardilla no da notas? Dentro de su casa... Entré. Dentro de su casa entré. Bien. Estupendo. Un panel está dentro de la casa del castor. En la fase de invierno. Vale, vale, vale. Hostia, como entro. Estará el río con... Efectivamente está congelado. Lo bueno es que ya puedo acceder al panel de vuelo. Que haré lo último probablemente. Ni siquiera hay abejas al lado de esto. Qué bonito está todo. Qué preciosidad. Ah, qué hijos de perra. Creo que voy a tener que volar obligado. Y por ahí se puede entrar al río. Y el agujero sigue siendo de adorno. El misterio del agujero sigue sin resolverse. No. El agujero ese nadie sabrá. ¿Para qué está? A ver. Nada debajo de ahí. De esa agua congelada. Y consumirá el doble de aire. Excelente. No puedo esperar. Y sin embargo va a ser obligatorio hacerlo. Cámara. Muchas gracias. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Madre mía, cómo tira. Qué bonita la vida que no pienso coger. Porque va a ser perder una vida para otra vida. Y tengo que darle de comer a mi pollo. Mi pollo necesita comida. Oh, no está congelado. Gracias a Dios. Hola. Usualmente no tengo visitas en invierno. Vale. Me voy a llevar tu pieza que me han spoileado que estaba aquí. Muchas gracias. Seguramente no se me hubiera ocurrido nunca venir aquí en invierno. Esperemos que el otro esté en la copa del árbol. Sería un detalle porque ahí sí que puede que vaya. Y es más, puedo ir volando. Ahora. La opción inteligente, tal vez, sería ponerse a volar y matar a todos los puñeteros muñecos de nieve que encontremos. Porque los muñecos de nieve me odian. Y yo a ellos. Y creo que va a ser lo que voy a hacer. Tengo que ir a... Lo haré en primavera ahora después. Pero ya digo. Volveré a la primavera al final. Muñeco de nieve. Han desaparecido los... Los bichos de... A ver, perdón. No me acordaba que esto estaba... Que había que pagar peaje. ¿Cuánto haces las plantas podrías? Ahora voy. Había una por aquí. Y no hay ningún agujero propio. No hay agujero por aquí para salir. Coger esta vida es el suicidio. De la hostia. Culetazo marchando. Si esto quiere. Nada de nada, no. Son invencibles aún después de muertas. Uf. No puedo subir ahí. Sí puedo. A lo mejor volando. No, no. No llegué la otra vez. A lo mejor con un poco de suerte. Con un salto de estos grandes a lo mejor sí que llegué. Voy a matar a todos los enemigos. Los enemigos están mejor en muertos. Ajá. Sí que puedo llegar hasta aquí. Y la invencibilidad me la voy a quedar. Muchas gracias. Recuperando lo que es mío. A ver. Muñecos de nieve. Acerta, por Dios. Gracias. Bien. Dios, cómo odio a los muñecos de nieve. Más muñe... Ajá. Te he visto. Creía que no te iba a ver, pero sí que te he visto. Ahora, acertaré. Yo creo que no. Efectivamente. He estado claro. Dos seguidos ya es mucho. Anda. Se han congelado las cosas estas y ya no pinchan. No funciona así esto, pero me lo creo. Au. Los rosales que tengo en el jardín en invierno pinchan también. Pero vale. Hay otro pad de vuelo aquí y es gratis. No había que hacer malabarismos. Ojalá lo hubiera sabido antes. A ver. Muñeco. Seguro que tengo que matar los atos por una pieza. O sea, no ataques y no esquives para el lado. ¿Quién te ha dicho tú que podías hacer eso? A ver. Mano a mano. Pero es que es imposible apuntar. A veces apunta más alto, a veces apunta más bajo. Hay un Jinjo. Luego irá por el Jinjo. A la casa de Mumbo iba a entrar de todas formas a ver qué cosas se inventaba. O sea que si está en la casa de Jinjo ya lo hubiera descubierto más tarde. Voy a seguir volando. Merecerá la pena. Ah, es verdad. El Jinjo está ahí. Súper descarado. Ah, tendré que aterrizar. No pasa nada. Es más. No hay que aterrizar. Vale, sí hay que aterrizar. He desbloqueado una imagen de jugador. Esos son todos los Jinjos del juego, seguro. Deja... Mumbo me acaba de decir Ah, has conseguido... Has conseguido... Todo lo... Una imagen del perfil. Felicidades. Y yo... Vale, personaje de videojuego. Rompe la cuarta pared. Tranquilamente. No pasa nada. 28. Que no voy a poder utilizar. Espero que... Espero tener todos los que haga falta. A ver, tú. Ni siquiera ha abandonado el edificio. Mumbo está de vacaciones. Tonto peludo. Vuelve en primavera. Este tío... Este tío... Lo que no hay. Voy a volver a subir a robarle cosas. Me gusta robar cosas. No está arfeado. ¿De qué tanto se ha ido? De vacaciones. Podría haberse ido en verano. En lugar de pasar calor como un estúpido. No, por lo menos... Todo el mundo se esperaba que estuviera resfriado. Y no está resfriado. Ahí por lo menos... Nos han pillado a todos. Au. Vámonos volando. Va a ser la forma más rápida de ver el nivel. Eh, tú. ¿A ti no te maté? Ahora sí. Por lo menos. Aún debe quedar alguno. No, esto es el principio ya. Ah, no. No quería... Sabía que iba a ocurrir, pero no quería... No quería creerlo. Au. Esto no ha terminado, desgraciado. Bien, 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 bien. Voy a tener que aterrizar, porque esto se me va a olvidar de que existe. Y es importante. Cosa que en el nivel anterior creo que no descubrimos. Bien. Encima hay que utilizar un pad de vuelo. Fuera del mapa. Tal vez me gustaría que en el juego te mostraran, aunque sea más pequeño, la vida que tienes en todo momento. Porque se me olvida cuánta vida tengo. Y he muerto muchas veces por no saber que tengo poca vida. Pues si tengo poca vida no me hubiera tirado los suicidas en muchas zonas. Uf, la zona del invierno es chunga de cojones. ¿Y quién se pone a construir muñecos de nieve a esta altura? Por Dios, le he engañado totalmente. Estoy súper orgulloso de ese movimiento.